Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gamino Coen trajo este miércoles 22 ambulancias a igual número de municipios de la entidad, en donde señaló que la inversión estatal en infraestructura supera los 800 millones de pesos. Señaló que hasta la fecha suman 269 las unidades de traslado entregadas en su administración, con una inversión total de 134 millones de pesos. Estas cifras se suman a los 350 millones de pesos destinados a la conclusión de hospitales y centros de salud, así como en ambulancias y equipamiento médico, además de 450 millones de pesos para garantizar el abasto de medicamentos en los centros de salud y la red hospitalaria. El esfuerzo que el gobierno hace, tanto federal como estatal, a través del Seguro Popular, a través de las gestiones en el sector salud, es importantísimo para tener una comunidad saludable, para que nuestra gente cuente con el apoyo y el respaldo de un gobierno con rostro humano. En este acto, el gobernador refrendó su compromiso de fortalecer las acciones que permitirán elevar la calidad de vida de los oaxaqueños.